desde que nos asentamos aquí en el río el pueblo de al lado descanso del río el alguacil ha estado quejándose de nosotros desde el primer día al parecer un grupo de orcos estableciendo un campamento cerca de aquí quién eres perdón perdón soy soy senda mi nombre es senda seré seré el espía más importante de baltonar muy pronto en el retrato gira 90 grados y detrás veis lo que parece una fuerte estrella pequeña con un hueco para una llave vaya por dios en el interior de la caja encontráis de 1300 piezas reales de papel y unos cuantos chavales como yo huérfanos del sitio que dije la otra semana que estoy huérfano trabajamos para un matón de la colmena a ese matón alguien le contrató para que persiguiera durante un tiempo a todos los grupos de escorpiones y nos mandó a nosotros con cada uno de ustedes estoy seguro de que marlon podría seguramente no cambiar todo este dinero pero a ver si dar un primer paso necesitaremos caballos necesitaremos comida necesitaremos ropas necesitaremos pasaje en barcos para sea lo que sea lo que queremos hacer con la nariz aguileña muy muy recto con un gesto siempre contento el pelo liso le cae hasta hasta los hombros los tiendos ojos casi diríais que tiernos y una sonrisa confiada aventureros bien hallados que nos trae por aquí a mí lo que me gusta sobre todo es ver pasar a la gente conocer a la gente no eres tu cabrón tenemos entendido que trabaja para usted y senda yo no lo llamaría trabajar y como a un chaval tan joven trabajando sería profundamente ilegal nos han comentado que podría usted como buen negociador que es pues a lo mejor suministrarnos algún tipo de ayuda porque necesitamos ahora hacer un viaje y hacer una serie de transacciones entonces bueno pues él nos ha indicado que usted es la persona idónea hacer este trabajo para mí y os intercambiaré 20 piezas 20 contratos 20 piezas reales en contratos por 12 piezas reales el metálico y os quedáis a mí te acaba de decir marlon que te ofrece 20 a cambio de títulos por 20 monedas piezas de oro 12 piezas de oro y senda y se sobreentiende que también su silencio respecto a vosotros pero no hablas hablas precisamente os apartáis un poquito os quedáis a su vista os vais otra vez al campamento como hacéis a su vista la muchacha es ciega pero no es sorda vale nos alejamos un poco más por si acaso pero vamos os mira marlon con cierto desinterés mientras sigue fumando y observando las ardillas de los árboles bueno que ha dicho como que ha dicho estabais escuchando que hacemos ha dicho ha dicho 12 ha dicho 20 piezas de oro de reales y nos da 12 y la libertad de senda y tenemos que cumplir una misión vale el tío ya sabe que nosotros somos los escorpiones arco iris vale entonces claramente podemos hacer dos cosas decirle que sí y nos vamos bien no nos vamos tenemos que cumplir la misión que nos diga decirle que no porque como él ya sabe que somos escorpiones arco iris somos caros y buenos con lo cual en vez de 12 tendrá que ser 15 o ir como dice Carlos de Soberado y decirle 25 te queda y nos vamos te da 25 quiero recordar que igual estamos perdiendo la perspectiva con respecto al dinero si sacamos 12 monedas del tipo este a dividir entre 5 son a 2 cada uno tenemos que demostrarle pero estamos hablando a una persona le das para comprar un caballo para comprar una espada nueva sí vale sí pero estamos teniendo la única opción que tenemos de cambiar este dinero por cosas para comprar pero él no tiene pero si no tiene pero él no tiene él no tiene dinero para vuelto porque no podemos volver a por más tampoco lo habéis preguntado si conoce es que no sabemos conoce a alguien que puede cambiar más pensar más a lo grande vamos a tener que demostrar la fidelidad a este tío por esa no vamos yo tengo claro que a este tío lo que le quiere es dinero yo le ofrecería más dinero tenemos muchísimo más por eso por eso la tercera opción vamos a ir desobrados que es lo que tenemos que hacer porque tenemos el poder y tenemos la paz es que es lo que estaba diciendo cuando habéis interrumpido la tercera opción ir desobrados y decirle 25 te queda nos das 15 te queda lo demás porque confiamos en tu silencio confiamos en ti él sabe que es mentira nosotros sabemos que es mentira pero es más dinero que su idioma vale pero mi tema es y si plantea que él después que hace o sea él me dice que los contratos son de muy lejos y él después eso que va a hacer con ellos pero vamos a ver no le estamos mejorando su oferta él ha hablado de que no se fía ni de nosotros ni de que esos títulos después que va a pasar con ellos él sabe perfectamente lo que va a hacer con los títulos olvides de ese tema vale es el mafioso del pueblo si no los pudiera cambiar por dinero te habría mandado a la mierda vale y tiene que ir hasta la comisión yo tengo claro que hay que ofrecerle más dinero y no tengo que mostrarle mi fidelidad ni puñetas tengo que ofrecerle más dinero ¿qué decía Genia? no eso que lo acaba de decir es decir no es cuestión de fidelidad quiere dinero y hay que darle dinero no pero vamos a ver a ver también puede tener un problemilla y se lo arreglamos y nos ahorramos la pasta pero ¿cuánta pasta tenemos? es que vamos a ver es que no tenemos poca pasta tenemos un montón de que pasta nos vamos a ahorrar si tenemos para comprar 100.000 ahorrarnos ahorrarnos creo yo no es por ahorrar la pasta es por hacerle el favor a ver si yo explico hacerle el favor pero ¿qué estamos hablando? sí la familia se hace favores ¿me entendéis o no me entendéis? sí, claro hombre nos lo ganamos para siempre recordatorio de que para siempre recordatorio de que Senda os hablaba de conseguir un criminal con influencia noble o un noble y este tío no es ninguna de esas cosas este tío es la puerta de entrada a la colmena claro a ver hacerle la misión nos puede llevar a poder tratar con él de llegar a alguien más arriba que nos pudiera convertir más de nuestros contratos en dinero quizá y además haciendo la misión no es que nos ahorramos la pasta nos ahorramos dar la imagen de que nos sobra la pasta claro también ¿por qué queremos dar esa imagen? porque llevamos una cantidad de dinero que como esos cabrones sepan que tenemos vamos a durar exactamente 35 microsegundos perdón pico segundos tiene razón Brion tiene mucha razón no podemos hacer signos externos de que nos sobra la pasta ¿vale? que nos sobra realmente tenemos que encontrar una cantidad de gente de pasta y dedicarnos al menudeo de momento sí vale ¿aceptamos la oferta y ya está? ¿o regateamos? todo lo que sea subir la oferta es que nos sobra la pasta y hemos decidido que no yo creo que aceptamos para que además se sienta como que ha dominado la situación que eso seguro que le gusta no, no ha dominado no, vamos a ver pero yo pienso yo pienso que llegado a este punto hacer la misión y conseguirla sería ganarnos su confianza sí claro o no o le estamos haciendo el favor hacer básicamente todo lo que ha planteado sí va a ser ganarse su confianza pero necesitamos a alguien que nos cambie todo el resto de los contratos claro pero él puede ser el medio por el que llegar a alguien que tenga más posibilidades de cambiarnos ese dinero creedme la pregunta es la pregunta que estamos buscando es ¿aceptamos o regateamos? pero regateamos que le ofrecemos más dinero si regateamos ¿para qué? para quien os cobre menos claro menos es absurdo en términos relativos tenemos para darle lo que quiera y que vas a regatear no quiere su confianza acepta lo que dice acepta lo que dice yo discrepo pero es que ganarme la confianza de este tío aceptar lo que dice lo puedes embellecer como quieras en la conversación eso te iba a decir puedes decir claro a pesar de que y en a ver se trata de 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 vamos a hacer el esfuerzo en pos de nuestra confianza mutua claro para que es un gran esfuerzo nos va a costar muchísimo pero entendemos tus necesidades y pues como queremos confiar contigo como tú confías si está fumando en pipa súper feliz y hemos venido a plantearle cosa que le da para hacerle la pelota para hacerle la pelota para darle jaboncito para hacerle la puta pelota y dejarle caer está fumando dejarle caer que en ocasiones futuras yo no yo no regatearía le aceptamos el trato le vendería eso como como yo soy la que no se lo tengo que vender nadie se anima algún otro voluntario para esto ha sido estupendo para no cagarla no como base de una futura posible relación exacto y me tiene que garantizar que no que a senda no le va a pasar nada no va a haber ninguna consecuencia nadie va a saber de nuestra resistencia ¿tú cuántas veces has negociado con un mafioso? pues nunca te lo vendo es tuyo no le va a pasar nada si ya no es mío y su silencio pero le tengo que dejar claro que que estamos pagando por su silencio también claro pero no se lo digas así vale claro ahora es muy fácil entre el silencio pero la discreción es como más es la confianza es la confianza y la confianza mutua claro es el es el trenecito primero tú luego yo otro rollo bueno estamos haciendo rol homo inclusivo hoy por ti mañana por mí en fin bueno a ver equipo entonces en las condiciones que nos interesan a vuestra espalda veis un somo de los bostezos está el tío no me extraña mira mira que preocupado se le ve que preocupado se le ve yo creo que que crees pero habla nada que no en general no no es la actitud de Colvin os mira pero que hable solo hace no no os lo he estado explicando yo creo que esto debería ser totalmente al contrario de lo que está haciendo ya está simplemente pero desde una posición de poder pues proponer esto con mucha más pasta muchísima más pero es mi visión particular ya está es que vamos a ver hicimos un cambio de guión hicimos un cambio de rumbo eligiendo toda la pasta con el objetivo final toda la pasta hemos dejado la compañía por toda la pasta y ahora este tío nos propone un menudeo como vuelvo a repetir que va a dar para qué para ir a buscar a alguien que nos dé la pasta en base a qué a lo que te dice él en base a que nos ha dicho Senda que él tiene contactos que pueden llevarnos o puede tener información de que nos lleve a alguien que nos dé toda la pasta un momentito en base a que mira a tu alrededor ves a alguien más que pueda hacer lo mismo hay un pueblo hay un pueblo con pescadores este tío es el de Senda supongo que habrá más gente efectivamente pescadores viajeros exploradores no hemos hablado con nadie hemos llegado hemos llegado este tío nos ha planteado nos ha amenazado con revelar nuestra identidad porque sabe quién somos y hemos aceptado lo que va a decir yo como Goldberg no estoy de acuerdo pero el grupo somos cuatro escúchame es una aldea de cien personas y estamos hablando con el mafioso ¿a quién quieres hablar? ¿con quién? dime con quién quieres hablar y vamos no conozco a nadie no conozco a nadie solo sé solo sé que no hemos hecho otra cosa que llegar y aceptar lo que este tío dice punto vale pero el alcalde no es una posibilidad respecto al dinero creo yo no bueno ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Lucía Lucía dice Lucía dice dice 20 y acepta la misión un besito estamos por 12 por 12 20 por 12 20 y aceptamos la misión estamos tarapicheando Carlos estamos tarapicheando vale vale es que de momento tenemos que recurrir al tema y además llegado a este punto ahora tenemos que ganarnos con pagarle su silencio en cualquier caso incluso si máximo respeto máximo respeto son muestras no venga no espérate yo no estoy preparada psicológicamente para esto me delita el asunto pero un segundo pero un segundo que me voy a apuntar lo que tengo que hacer espérate vale que le tengo que vender la moto eh tienes que hacer hincapié en que todo es para que confiemos los unos en los otros él en nosotros y nosotros en él y dejar la puerta abierta para nuevas futuras ocasiones de de negociar de hacer negocios y evidentemente dejarle claro que la confianza lleva implión y el no propagar nuestra relación con él esto va a salir bien seguro bueno estamos equipo va venga vamos nos giramos y vamos a interrumpirle en los tezo oh habéis vuelto supongo con una respuesta bueno entendemos que lo he dicho entendemos el planteamiento que nos realiza entendemos que necesitamos por las dos partes las tener una muestra de confianza por las dos partes la confianza es una moneda mucho más importante que el oro en este negocio entonces en base a esa confianza y discreción que vamos a que necesitamos por ambas partes vamos a aceptar tu trato te te vamos a facilitar contratos por valor de 20 euros a cambio de 12 monedas reales que he dicho 20 euros he dicho 20 euros por valor probablemente con estos por 20 monedas reales a cambio de 12 la libertad de senda ajá y te ayudaremos en ese tema que tienes entre manos perfecto para entender que a partir de ahí a lo mejor podemos llegar a algún tipo de relación más afianzada en esta confianza mutua relación más amplia enfianzada ¿puedo ver uno de esos concertos? sí sí, claro sí, claro ¿quién los lleva, por cierto? ¿quién los lleva? ¿los llevaba? creo que Genia Genia los lleva los llevaba yo los llevaba yo ¿qué sacas, Genia? el más el más pequeñito de todos uno de cinco hay uno de cinco hay varios de cinco piezas reales vale, pues saca cuatro de cinco piezas reales que se aumente vale pero no lo saques todo y te pongas a contar dentro del bolso con cuidadito dentro del bolso enseñamos este de cinco dáselo dáselo dale la chica ciega se levanta apoyándose en el callado se acerca a Timon estirando la mano un poco desorientada y la pone así vale y le entrega le entregamos el contrato el papel vuelve a su sitio se lo da a Marlon Marlon los coge le ha dado los cuatro cuatro de cinco cuatro de cinco los pasa los mira cuatro los tres cuatros ¿de dónde habéis sacado esto? discreción mutua vamos a confiar mutuamente vamos a confiar mutuamente sin preguntas por favor pero devuelve ¿podéis conseguir más famosos? sería sería una posibilidad haz una tirada de carisma ahora sí es que anda que lo tuyo ¿qué? ¿me deje? ah sí tienes más cero más dos por la competencia y lo que saques en un dado de 20 ayo Mayita he sacado he sacado un tres vale bien vale entonces yo no os he visto nunca vosotros no me habéis visto nunca senda no existe esto no existe se refiere a los billetes esto no existe y mañana por la tarde aquí no habrá doce piezas reales para nadie ¿estamos de acuerdo? sí, sí de acuerdo hay un lugar un poco a un día o algo así de aquí un camino poco transitado que en ocasiones mis asociados del norte y yo utilizamos como punto intermedio para intercambiar de manos determinadas mercancías que vienen hacia aquí o que van hacia el norte hace unos días tenía que haber llegado cargamento de este tipo en concreto dos pequeñas cajas de madera que algunos de mis patrones necesitan y que no han llegado os puedo explicar el lugar en el que este pequeño campamento se encuentra y estaría genial que fueses a investigar descubrir qué ha ocurrido y en el mejor de los casos obtener las cajas pues estaría bien sí quizá es temprano y quizá más o menos tardéis un par de días en ir y volver con lo cual coincidiría muy bien con los plazos que manejamos para esa otra cosa que no va a ocurrir ¿verdad? pues serían los plazos perfectos para que no ocurra lo que no va a ocurrir tiene una mesita cerca coge un pedazo de papel y un lápiz y os traza un marco un mapa un poco chungo se baja baja enérgicamente los tres escalones se acerca a ti muy amigablemente te indica pues este es el río desde un punto tienes que subir al norte hay un camino aquí y hay una roca que hay un bosque que rodea todo el camino y no sé qué y te indica dónde puede estar este campamento se siente otra vez dice mandadle mis saludos al bueno de senda es un es un buen chico y decirte también que si vuelvo a verle le mataré le daremos la información saca la pipa empieza a echar todo el tabaco amiguiño sí pero el niño os va a enterrar yo primero quiero preguntarte necesito saber qué exactamente en las cajas ¿sabes lo que hay en las cajas? sí ¿te lo va a decir? no no y mi expectativa es que las cajas lleguen intactas por supuesto por supuesto no queremos obviamente no queremos tener problemas al inicio de nuestra información no, no, no eso era evidente eso era muy evidente me ha parecido relevante aclararlo todo lo que hay aquí vuestro amigo sí no parece en los términos de este tipo de ¿sabes qué pasa? eso míralo no es un hombre de palabra es un hombre de acción aquí la que piensa es la del vino hablando de acción una cosita antes de que os vayáis te mira Amun y te mira de una forma y al principio piensas que es un poco incómoda como este tío suele pasar aprieta Amun se estira coge una espada corta que tenía por ahí la deja al lado este cacharro está un poco viejo ¿no te interesaría desprenderte de esa de esa arma tan bonita que llevas? no no tengo ninguna intención de desprenderme de esa espada de la espada que tengo ¿y tú amigo del norte? no bueno estamos algo tensos ¿no? en otra ocasión quizás puede quizás cuando completemos la misión lo hablamos hablamos a la vuelta de la misión sí, sí pero a líneas 20 reas los contratos si eres tan amable ah no se los ha devuelto se los ha devuelto antes a se los ha devuelto no, no sí, sí me los ha devuelto es correcto pues un placer un placer no hacer negocios contigo por supuesto el placer y creo que el tiempo demostrará esto es auténticamente mío por supuesto venga a la gala con Dios máster te recuerdo lo de la noche y los objetos mágicos vamos a ir para el campamento y hacemos algo que teníamos pendiente que se nos olvidaba antes que es que por la noche Kenia ha estado identificando objetos mágicos ve diciéndome que has identificado y los demás le vais diciendo que le habéis dado para que identifique un momento por favor y tened algo para apuntar porque son muchas cositas y yo no no he encontrado tiempo de ponerlo en un formato que lo podáis tener vosotros yo tengo por lo que yo veo tengo dos pociones vale las pociones las conoces son pociones de curación normales son pociones de curación un líquido gris vale el líquido gris utilizas tu magia para tu ritual de identificación para descubrir lo que es y es un bote con dos dosis de lágrima de medianoche es un veneno lágrima lágrima de medianoche es un veneno muy potente que que se la puedes dar a cualquier persona a cualquier hora en cualquier formato es para ingerirlo vale y si lo toma esa noche a medianoche sufre bastante 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 daño vale no es mortal necesariamente pero la mayor parte de seres humanos se los carga vale 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 yo le he dado la ballesta ¿tienes algo más? yo tengo la ballesta que no la ballesta me la diste a mi la ballesta la tiene ah es verdad te quedaste el huevo si la tiene si pero no pero Moon le ha dado la ballesta para que la identifique para que la identifique si si vale Moon tu ballesta tenemos que ponerle el nombre o si quieres se lo pones tu de acuerdo tu ballesta es una ballesta es una ballesta que hace espérate que me faltan mis papeles bueno que tu has perdido los papeles desde el otro día que sacaste los tres inter naturales está claro eso es así es técnicamente una ballesta ligera vale vale hace un dado de 8 perforante vale más tu destreza como normalmente vale de daño vale si a dos manos tienes que usar más manos para para utilizarla si su alcance es 32 128 aunque para ti solo cuenta para mí no eso es y tiene la palabra clave espera 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 el 128 o sea no me anulaba al subir de nivel la precisión no me anulaba el tope máximo si por eso digo que tu alcance realmente es 128 normalmente es 32 normal y 128 en desventaja el tuyo es 128 normal vale pero apunta el 32 por si mueres y la ballesta a la cojolló no porque tú eres bueno me curas antes de que me muera esta ballesta porque me quieres es muy tocha la primera que tiene es que es una de las pocas ballestas que existen que no tiene la palabra clave recarga vale las ballestas normalmente tienes que tensarlas otra vez y poner un virote con lo cual incluso aunque alguna habilidad te dé la capacidad de disparar dos veces en un turno una ballesta solo la puedes disparar una vez esta ballesta se recarga haciendo así con un resorte que tiene es una ballesta que ya hablamos no tiene arco es como un fusil una especie de fusil de madera vale una ballesta automática y haces y los virotes cambian de posición eso sí tienes que controlar cuántos virotes llevas porque cada 6 perdón cada 8 tienes que cambiar los 8 vale vale y además no puedes hacerlo porque tardas un minuto en cambiarlos vale entiendo que destacar que tiene 8 dentro tiene ahora mismo tiene 8 dentro vale además perdona en el efecto práctico en la lucha puede disparar una de todas maneras pero yo creo que tu personaje a nivel 3 o 4 gana un segundo ataque en turno en un turno vale una ballesta normal no la puedes disparar dos veces en un turno esta sí vale vale y además su daño se considera mágico y eso significa exactamente que le puedes hacer daño a un fantasma con ella como si fuera un proyectil espectral vale vale y por último esta ballesta hace críticos en sacando un 19 vale vale apúntalo por ahí que más queréis identificar la larga la bola la piedra pulida la piedra pulida la piedra pulida tiene un hechizo que no conoces que te da la sensación de que tiene que ver algo con el teletransporte porque porque eso es lo que no conoce muchos hechos de transporte pero te da esa sensación y además te cuadra con lo que con lo que hacía Zandor y es una piedra que actúa cuando o sea el hechizo se activa cuando la golpeas contra algo es un hechizo que está oculto y que está programado para dispararse cuando la piedra golpea algo muy fuerte pero no sabes exactamente pero es un hechizo no sabes exactamente que hechizo es no lo sabes no lo sabemos genial muy útil si vale si los shuriken los shuriken son un arma ligera arrojadiza a 10-20 eso lo tiene mamá así que igual se lo debería apuntar si apúntatelo lo estoy apuntando todo ligera arrojadiza a 10-20 o sea 10 metros normal hasta 20 en desventaja son de plata lo cual te puede venir bien contra determinado tipo de criaturas vale y su daño se considera simultáneamente cortante místico y de luz hacen un daño de 4 un dado de 4 escucha es importante que le pongáis nombres guays sí guaymente hay algunos que tienen y otros que no estamos trabajando en ello si yo solo shuriken pues las estrellas de la luz o algo así guaymente y la ballesta pues es el azote de si estoy en ello estoy en ello algo muy tocho más cositas corren la espada y de escudo la espada se llama juramento arcano es una espada espada larga daño mágico vale tiene la etiqueta versátil un dado de 10 que es lo que te decía si atacas con dos manos hacen un dado de 10 de daño si no un dado de 8 vale un momento dos manos un dado de 8 a una mano eso es y esta espada su daño es mágico como digo y una vez al día puedes gastar un punto de esfuerzo para entrenar con ella y sintonizarte con ella vale igual y cuando lo hayas conseguido con éxito suficientes veces pasará otra cosa que no sé que no sabes vale a lo mejor mueres vale el escudo se llama atalaya blanca y cuando cuando intentes por cierto cuando intentes sintonizarte armonizarte con la espada me avisas vale y tienes que ir llevando la cuenta de cuantas veces tienes éxito con ello vale la atalaya blanca es igual tienes que irte uniendo a ella vale vale pero tiene un efecto inmediato que es bueno es de más dos es un juego normal más dos pero te da ventaja en todas las tiradas de salvación de fortaleza de acuerdo vale algo más algo más tenéis tenéis algo más que había había otra cosa con los shuriken la bola la bola era lo que estaba en el la baraja la baraja la baraja la baraja del tarot momentito soporte baraja de tarot dorada no es mágica la tengo yo sigue sigue con la lista madre no es mágica no sigue con la lista puanta yo no tengo nada más anotado no sé si me ha pasado algo que yo sepa no ah bueno la lo hombre del cuello el que eso ya lo hemos visto la bola la bola que tenía lo que cogió lo que cogió el amuleto el amuleto el amuleto el amuleto el amuleto el que yo me había puesto vale esto se llama alma de brujo y esto cada vez que tiras un conjuro de rango 1 o más tiras un dado de 8 si sacas un 1 no te cuesta poder y además te sintonizas más como es la boleta me explico esto lo lleva solo tienes tú que lo cogiste a mí no me lo diste pero a mí me vale a ti te vale pero tú no tienes conjuros no tú no tienes por eso digo yo yo si sale uno ¿qué pasa? que no te cuesta ningún punto de poder puede dárselo a Kenia o puede dárselo a Brío yo es que tengo todos estos conjuros y necesito mucho eso pero tienes menos puntos de poder con lo cual lo usarás menos también también es cierto es vuestra ¿cuántos puntos de poder tienes tú, madre? 7 puntos de poder 7 por cierto al descansar los puntos de poder y los puntos de esfuerzo se ponen todos a tope la salud no pero tenéis todos vuestros puntos de esfuerzo y de poder pues yo yo necesito eso más que tú, madre vale pues quédatelo porque además tú puedes convertir puntos de esfuerzo en puntos de de especial pero yo no ¿vale? pues yo me quedo en el amuleto pues el amuleto para Evo ¿cómo se llamaba? Alma de Brujo Alma de Brujo y apúntate cuando tengas éxito cuando consigas que no te cueste poder apunta también a la afinidad ¿vale? la afinidad ¿algo más? el escudo el escudo se lo quedó Kulbein también sí sí está visto también yo no tengo apuntado nada más chicos yo no tengo nada más ¿qué vais a hacer? ¿vais a...? bueno bueno vamos vamos a comprar sí yo necesito flechas vale yo necesito poción de curación polvo de tarco tenemos sabéis el pueblo es un pueblo pequeñito un pequeñito tiene una plaza muy grande con una estatua en el centro de un señor en esa plaza a la izquierda tal como entráis hay una hay una tienda un poco encastrada en una esquina que pone remedios rurales Robert justo al lado hay un edificio grande que huele a pescado es la lonja además hay mucha actividad allí al lado de la lonja hay una posada que se llama el eructo del ogro y y hay una tienda una tienda que pone Ultramarinos Vincent en un cartel muy viejo Ultramarinos Vincent que es un poco parece es hermano de Robert es como Chikuko McLean ¿no? algo así importante acordémonos tú tenías Brion tú tenías 45 piezas de cobre ¿verdad? perdón y al entrar en el pueblo habéis visto un poco más apartado del centro de esta plaza algunos servicios hay un carpintero hay una heredía hay establos hay cosillas no gran cosa pero hay importante ¿os acordáis de quién contrató a la milicia para acabar con los orcos ¿no? el alcalde del pueblo y el dueño de la tienda si vamos a andar en la tienda y vamos a huir de la vigilia hay que disimular seguimos haciendo la vigilia y tal ¿qué de la vigilia soy? ¿qué de la vigilia? yo creo que con no dejar hablar a Moon con no dejar hablar a Moon es suficiente con no dejarla hablar ¿qué hacemos? ¿vamos a ver remedios naturales? yo lo encuentro en remedios naturales vendrán lo tuyo yo tengo 11 puntos de golpe de 29 si me tomo una poción de curación tendré todos quien tenga problemas de salud que se tome una poción de curación pensé que hablabas de las que tú usas para curar a los demás no coño por ejemplo se pueden comprar pociones se pueden comprar pociones de estáis estáis al principio de un día que previsiblemente no vais a o sea tenéis un viaje que hacer pero tenéis vuestros tres descansos disponibles corto, medio y largo vale vale sí pero aún así un par de pociones yo es que no tengo ninguna vale pues sí por tener vamos a tengo una mamá tú tienes que tener dos mínimo porque le has robado dos a Zander yo solo tengo aquí apuntada una pues apunto dos más con el veneno tenías dos dos pociones ah bueno claro es verdad calla vamos a lo meopata vamos a lo meopata o sea tengo tres vamos a lo meopata entráis entráis en lo que parece cuando entráis os da el calor es una especie de vivero interno tiene la casita es de madera pero tiene tiene telas puestas para en el techo para sostener la humedad tiene un montón de cosas creciendo por allí y os ve y os reconoce oh los escorpiones ya por aquí ya por aquí ¿qué tal Aire? ¿qué tal Aire? ¿qué tal Aire? ¿tenemos el santuario libre? limpio os había dicho que era un sitio en el que la sacerdotisa local hace cosas y eso sí sí limpio en serio limpio es una estupenda noticia hoy mismo volveremos a iniciar los oficios allí han conseguido matar a todos los orcos en serio ¿a todos los que hemos visto? pues lo prometido es deuda el tío abre un cajón y saca un bote así de talco esto va de parte de la casa remedios rurales Robert nunca lo olviden háblenle bien de mí a sus amigos ¿puedo ayudarles en algo más? ¿tienes alguna poción de curación o algo así? apuntaros 300 gramos de talco por favor 300 gramos de polvo de talco apunta pociones de curación sí déjeme ver o algo para apuntaros saca una caja vieja de un de una estantería y dice soy el tintineo de tal dos tengo dos pociones que no sé ni de cuándo están ahí si ustedes las pueden aprovechar qué bonitos muy bien pues ¿cuántas es las dos pociones? las dos pociones las dos pociones les van a costar dame un segundo que el tío mira una lista de cosas las dos sesenta piezas nobles la virgen ¿cuánto? sesenta piezas nobles no tenemos esa pasta espérate yo tengo es que no encuentro yo tengo yo tengo 45 piezas nobles y Brion tú deberías tener 45 piezas de cobre que no sé lo que que no sé lo que que no sé lo que 45,5 piezas nobles ay que no encuentro mi dinero no pensaba yo que las pociones las pociones de curación fueran tan caras 30 piezas nobles cada una es un precio estándar sí, sí, sí no tiene pero también el descuento es poco bueno espérate yo tengo 45 más 8 vale déjalo no pasa nada nos vamos sin pociones sobreviviremos una pregunta Robert hasta luego hasta luego ¿dónde puedo comprar flechas? flechas creo que Vincent tiene ¿en ultramarinos Vincent? sí, el viejo el viejo Vincent tendrá algunas vale, perfecto vamos a hacer una visita gracias Robert no les puedo interesar en nada más tengo tengo antídotos ¿qué tienes? antídotos, oceites jabones velas aromáticas y mi y mi y mi un cuento especial déjame déjame que les enseñe esto saca saca un bote por favor lo abre es una sustancia es como Dios mío no sé cómo explicarlo es es grasienta pegajosa parece yo qué sé no sé parece plan de blue marrón me interesa si utilizan si utilizan esto si esto se aplica directamente a una a una herida hace que se cure con más rapidez lo he desarrollado con una mezcla propia de hierbas flores todo, todo casero todo natural todo natural no tiene conservantes ni químicos ni nada ahora que ya sabéis que la química la química es mala lo dice la ciencia si, si, si y todo natural como la cicuta claro en la práctica estos cuesta 25 piezas nobles cada bote tiene 3 usos y convierte los dados de un descanso en dados de 6 en vez de dados de 4 tiras dados de 6 el encuentro especial me gusta pero vamos a vamos a espérate un segundo ha dicho un bote ¿cuánto? un bote de 25 piezas nobles ojo si el si el descanso es combinado es decir si vais llegáis a la hora de dormir sin haber hecho ninguno de los otros dos descansos tiráis 3 dados de 4 en vez de 1 y esos 3 dados de 4 se convertirían también en dados de 6 pero vamos de todos modos de todos modos de igual porque podemos comprar la vuelta siempre y cuando la vuelta nadie haya muerto en el santuario es que la vuelta va a ser complicada perdón ¿qué? ¿qué ha dicho? perdón nada no no hablo vale vale hablo para mí divagaba no nada de caso es que desde el bosque entonces a veces se intenta conectar con la naturaleza y me interesa eso eso es cuanto me interesa pero vamos a ir ¿levas todo ese tiempo sin moverte o es que tu imagen se ha parado? ¿quién yo? estoy muy bien Colvin pues que estás en la misma posición él se mueve poco en general vamos a hacer una cosa es que tenemos otra misión y cuando Robert cuando hablamos de la otra misión también mandarle mis saludos claro por supuesto de acuerdo sin problema en cuanto veamos a Miguel le daremos saludos de tu parte perfecto exacto y y volveremos y te compramos algo ¿vale? vale parece que hipocresía más grande vamos Kenia vámonos 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 mucho mejor vale vamos vamos a la tienda de comprar flechas vamos a comprar flechas es una tienda normal en la que un señor muy mayor se queja mucho de un montón de cosas y os vende flechas ¿a cuánto? las flechas vienen ¿a cuánto la flecha? ¿a cuánto? tengo un problema es que no encuentro dónde tenía apuntado mis monedas no encuentro ¿en la ficha tuya? ya le he dado 23 vueltas a la ficha no sé dónde apunté las monedas no lo veo en equipo y dinero abajo apunté el equipo pero el dinero no ah mira tú eras pobre no yo estaba forrada que liche tú eras la que estaba forrada yo me gasté 10 monedas de no sé qué tipo en afilar mi espada élfica y me sobraba yo creo que tenía 50 monedas y me quedaban 40 o una cosa así pero no me acuerdo no lo tengo apuntado vale vamos a suponer vamos a suponer que 20 flechas te cuestan lo mismo que un carcaj vacío es una pieza noble vale yo tenía piezas nobles algo menos en realidad porque el carcaj incluye las flechas vamos a decir 50 piezas comunes vale vale pues me compro 20 flechas por 50 piezas si quieres que tiene virotes si tiene virotes para mí que la estoy bautizando me está viniendo cuidado que precio tienen los paquetes de 8 virotes un paquete de 8 virotes te puede costar me estoy escuchando a mí mismo no sé quién me está haciendo que me escuche a mí mismo yo me estoy escuchando a mí mismo también es el que me parece un paquete de 8 virotes te vamos a decir que 30 piezas comunes 30 es que yo tenía piezas es que yo tenía piezas nobles yo tenía un montón de pasta de piezas nobles apuntar apuntar que estás gastando y cuando encuentres tu dinero yo esta la tenía vamos que las tengo vale pues me compro 20 20 flechas normales y un recambio de 8 virotes para la perfecta para la esa 80 piezas comunes vale es que que había dejado los auriculares y los auriculares se sonaban en su propio micrófono con el micrófono vale algo más alguien más quiere comprar algo o investigar algo no ah bueno espérate yo puedo comprar más en mi tierra no después nada en la loja podríamos encontrar algo pescado oye un tema el asunto comida en esto en esto cómo va es que se me de repente tuvisteis vuestra reunión con guillian hace aproximadamente 24 horas aunque no tenemos que para cruzar fondo el burgo pero realmente habéis comido una vez una ración de las que tengáis apuntadas cada uno teníamos apuntadas raciones de comida si no yo no 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 creo que no hemos hablado de eso pues todos tenéis un hambre que flipas vale perdón para que he dicho nada para que he dicho nada tenéis la posada del hurto del ogro para comer antes de iros el hurto del ogro suena muy prometedor ahí es donde venden la comida es muy buen estado estupendo coméis un engrudo repugnante por si queréis un grudo repugnante seis piezas comunes cada uno incluidos senda no senda está en el bosque espera senda está allí le llevamos algo de comer le compramos pues en total 30 piezas comunes yo pago lo mío y de senda y cada uno lo nuestro o como va esto aquí como se hace que mía que mía paga de sonda si pero yo no sé del bote del bote que tenemos ahí no teníamos el bote yo tengo aquí piezas nobles 53 cada pieza noble son 100 comunes dale una dale una a eso vale vale pues les cuesta 30 te pago comuna te devuelves 70 piezas comunes vale apuntadas por separado o sea 50 y tantas nobles 70 y tantas comunes 70 53 me quedan 52 nobles eso es y 70 comunes bien vale y dirais no vamos Leo vale el sol empieza vamos ya vamos a recoger a senda no digo vamos volvemos al campamento a recoger a senda estaría bien senda dice como ha ido mientras comemos no 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 ¿qué tal ha ido todo? no 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 llevo 24 horas sin comer por vuestra culpa ha ido todo muy bien senda ¿sí? vas a ser libre ya mismo solo tenemos que hacer una pequeña misión que nos han comentado Marlon un recalco cantan las misiones pero comentamos pero comentamos sí díselo 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 ¿sabes eso de que te ejecuto bajo muchas circunstancias? sí sí pues bajo las circunstancias un chiste super bajo las circunstancias de que Marlon te vuelve a encontrar te ejecuta eso es lo que nos ha dicho literalmente tiene sentido pero si no te vuelve a ver parece justo no te ejecuta parece justo espero creo que estamos todos de acuerdo en que estaremos muy lejos de aquí muy pronto ¿verdad? tenemos que volver tenemos que volver momentáneamente para comprar tu libertad porque dentro del trato está la misión volver y serás libre genial pues pongamos en marcha se va todo contento con su ballesta recién alimentado angelito vale os movéis por esta parte de Valdanar seguís el río un tiempo si queréis ir a Rol 20 podemos ver más o menos para que os ¿qué pasa madre? ¿todo bien? sí que está mirando el chat está todo correcto y yo que me alegro vale ¿veis el mapa? no lo había enseñado todavía acuérdate acuérdate de poner el mapa para que lo vea la gente ah vale esto es esto es Valdanar ¿de acuerdo? esto es parte de Valdanar si lo veis entero el mapa esto del centro en amarillo es la posición de la vigilia estáis a 2, 3, 4 o 5 kilómetros ahí ¿se supone que hay algo en amarillo? yo no veo nada en amarillo boom ¿veis mi señal? estoy con tú estoy con una casa o una aldea ah sí hay una casita aquí sí vale eso es la vigilia aquí a la derecha muy lejos está Icer ¿lo veis? sí al leito al leito de la vigilia a lo largo de ese río entre esos montes está Descanso del Rey y perdón Descanso del Río y el camino que os han indicado pasa en vez de hay un camino que va de Mullethorn a Descanso del Río que va por estas montañas de aquí espera que voy a ver voy a ver si puedo pintar un poquito hay un camino de Mullethorn que va por aquí vale a Descanso del Río y hay otro que va por aquí por el río y el bosque de los herbes vale el camino del río es el que se suele utilizar es el camino más transitar el otro espero que os dicen que por donde está escondido el campamento en el que guardan el contrabando para moverlo de de manos vale me habéis seguido todos sí sí vale pues vais por ahí por esas colinas por el lado opuesto al río al río al que habéis estado tan acostumbrados estos estos días este día porque son 24 horas no lo olvidemos y camináis todo el día no habéis comprado raciones así que tenéis hambre pero es igual porque no pasa nada mundos rajea caza claro yo cazo claramente no os perdéis además por su poder no voy ni siquiera a tirar para que os orientéis ni nada porque ya os guía perfectamente os guía eso y hacia el final del día cuando el sol empieza a ponerse calculáis calculas que andáis como a tres horas de camino del sitio pues ya hemos avanzado de hecho si habéis estado todo el día viajando charlando recapacitando debatiendo sobre este problema que tenéis con el dinero algunos llorando en silencio la muerte de vuestra propia conciencia y al caer a la noche tenéis una decisión que tomar vais a acampar o vais a ir adelante quedan tres horas de camino podríais llegar de noche cerrada o podríamos llegar de noche o podríais descansar aquí y llegar por la mañana yo creo que debemos descansar porque no tenemos puntos de para restaurar puntos de de golpe de golpe y entrar mañana por la mañanita temprano que os parece yo voto por voto por descansar vale tenéis que hacer guardias tenéis que hacer guardias si queréis hacer guardias si no me da igual si si hacemos guardias hacemos guardias en que orden yo yo si duermo cuatro horas descanso lo mismo que si durmiere ocho así que puedo hacer cuatro horas de guardias sin ningún problema así que en realidad solo haría falta dos guardias más de un par de horas exactamente una a principios de la noche otra a final de la noche por ejemplo yo lo hago no pero tú tienes que dormir las cuatro horas seguidas si 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 puedes hacer o la primera o la última si 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 como queráis yo hago la primera vale yo hago la primera el resto mientras saco brillo a mi espada no pero una cosa yo propongo propongo que la segunda la haga Kenia que tiene ojos de elfo que ven tus ojos de elfo Kenia visión nocturna en lo que el grupo decida lo captaré en realidad Kenia has estado estudiando has estado progresando con tus libros en tus tiempos libres y crees que ahora que has visto la batalla más de cerca con todo lo que has aprendido podrías hacer hechizos nuevos si te ocurre ¿podría hacer que Moon viera en la oscuridad? podría justo antes de dormir que vas a descansar y vas a tener todas tus fuerzas al día siguiente te acercas a Moon le pones una mano en el hombro musitas un conjuro arcano y de pronto Moon empiezas a ver el mundo en blanco y negro pero en escala de grises pero ves todo ves matices dentro del bosque animales corriendo veo cosas yo veo cosas muchas cosas gracias Kenia oye como se dice le puedo hablar a Kenia es que he estado repasando y yo entiendo el idioma el Dain el Seldain ¿puedo decirle gracias a Kenia el Seldain? sí por acercarme a ella de otra manera además lo bueno que tiene es que te lo puedes inventar porque tú sabes Seldain pero el Master no claro claro te digo me sale arigato no me sale un palabra es que soy Pokémon Kenia en tu idioma común Moon esta mujer a la que has conocido ayer viene y te dice en tu idioma natal te da las gracias por ayudarle a ver en la oscuridad Konichiwa yo si es que en Japón no lo dominamos claramente bueno nosotras nos entendemos a nuestras cosas este momento de conexión ha estado muy bien muy intenso sí muy dramático gracias vale no elías una tirada de sabiduría por favor con ventaja porque tienes visión en la oscuridad gracia nueva y estás flipando y la estás probando todo el rato y cuando normalmente estarías sentada en la hoguera un poco al loro ahora estás pasando por el bosque en plan veo eso y saco uno claro espérate 11 en ventaja estoy durmiendo sí en ventaja tiras dos veces y te quedas lo mejor y me quedo con lo mejor vale 14 menos 3 menos 1 13 vale tu 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 guardia ocurre sin sin incidentes cuando terminas como habías acordado despiertas a a bryon a bryon y te vas a llamar es la hora bryon haz una tirada de sabiduría por favor perdón perdón un segundo tirada de sabiduría dado 20 19 atento a cualquier sonido del bosque que es tu elemento es el sitio en el que te sientes más cómodo y es el es el que dominas tu guardia también ocurre sin sin percances quien va a hacer la última la va a hacer Colvain porque que ni se ha dormido hemos intentado despertarla pero no había manera claro Colvain una tirada de sabiduría por favor 16 te parece hay algún ruido pero es solamente tu propio nivel de alerta estás todavía no se te ha bajado un poco estás cabreado porque te fías de Kenia pero crees que estáis tomando malas decisiones y de nuevo vienen a ti recuerdos de tu pueblo de como te trataban en tu pueblo de como por el hecho de ser una masa de músculos de ahí viene todo no tomaban en serio tu inteligencia sabes tu cabeza sabe que no es tan tratándote así no es porque seas fuerte por lo que no toman en serio pero tu corazón conecta con aquellos recuerdos y bueno te pasas a ese tenso y cualquier cosa te despierta pero tu guardia también pasa con normalidad y amanece tenemos que hacerlo del descanso lo de los dados y eso como no habéis hecho ninguno de los tres descansos el día anterior el último cuenta como los tres yo me pierdo tirar tres dados de cuatro cada uno y ganáis esa victoria tres ay que se cae cinco y cuatro tres nueve un dado de has dicho tres dados de cuatro tres dados de cuatro si ahora tuvierais el encuentro especial de remedio rural del Robert serían tres dados de seis tres doce mentiros ah a la vez yo estaba esperando tres tres dados de cuatro si ocho nueve vale pues mamá si tienes tú creo que no has perdido ningún punto de vida todavía pero ahora mismo si pero como has subido el nivel te subes ocho puntos de vida ocho puntos de golpe si vale tú tienes ahora diez y ¿cuántos? tengo dieciocho de total ¿no? sí pero estabas en nueve pues subes a diecisiete subes ocho vale ¿cómo vais de vida? vale a mí me ha pasado eso ya yo ya con lo que recuperaba ahora ya tengo veintidós he pasado más de lo que tenía antes de total pero no llego a los veintisiete que me he puesto correcto estoy en veinte de veintinueve vale yo veintidós de veintisiete y yo diecisiete a mí me falta saber mi máximo por favor pues antes el máximo sacaste un tres tú antes sacaste un cuatro a ver tenía diecisiete sí tenía diecisiete vale sacaste un cuatro más continuación seis más diecisiete veintitrés 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 es nuevo total ¿vale? vale ok vale amanece ¿qué querés hacer? ¿qué querés hacer? ¿qué querés hacer? ¿qué querés hacer?